Presentes y futuros, bienvenidos a un nuevo directo de Nier Replicant. Gracias por estar al otro lado de la red, por elegirme para pasar un reto entretenido y tras terminar el final A y B, hoy nos embarcamos en la ruta C, que espero que arroje un poco más de luz en estas rutas que, si bien han estado entretenidas, si obviamos todo este tema de que al juego le encanta que demos vueltas tontas, se siente que la ruta A y B podrían convivir perfectamente en una sola ruta, ya que, a excepción de algún tema puntual, no hay nada que no se pudiera ver en la ruta A, o al menos intuir. Sí que es cierto que la ruta B añade cosas, pero se notan más recortadas para forzar el alargamiento artificial del juego que como algo totalmente fluido y natural, como algo nuevo, como algo fresco. Esperemos que la ruta C nos ofrezca algo novedoso, algo que realmente digas ha merecido la pena pasarme este juego tres veces. No tengo ni idea de dónde vamos a empezar, ya sabéis que la ruta B obvió completamente el principio del juego cuando somos críos, quizás esta ruta C veamos algo distinto, continuemos más allá del final, o igual, si es así de tramposo, pues igual jugamos otra vez lo mismo añadiendo más cosas. No lo sé, pero lo vamos a averiguar. Y no me voy a entretener más, vamos a ello. Comenzamos la ruta C. Cargar archivo, desde luego. Esperemos, esperemos que merezca la pena esta tercera ruta y ofrezca cosas nuevas más allá de pequeños detalles, pero que la jugabilidad sea la misma, al menos en la ruta A y B es lo que ha pasado. No existe justificación para que exista la ruta A y B por separado, al menos de momento. Cuando me interaccioné con Kaine, me recordé de algo de mi pasado. Tal vez mi mente ha estado confundida con mi abuelo esta toda la vez. De todas formas... A continuación, ¿yace en un sueño profundo, un pasado oscuro, una hermosa tragedia? ¿Quieres adentrarte en los recuerdos de Kaine? Sí, pero esta vez, como ya en la ruta B sí es lo mismo, como en la ruta B lo he leído todo de forma vehemente, simplemente los voy a ir dejando por si queréis vosotros leerlos, pero... es decir, lo voy a ir dejando más o menos un tiempo prudencial, si queréis pausar el vídeo, lo vais pausando, que se vea todo el texto, pero no voy a estar aquí una hora. Es decir, voy a ir dejando cada texto completo, poco a poco le voy a ir dando, y vosotros, depende de vuestra velocidad de lectura, lo vais pausando cuando os vaya conveniendo. Y ya está, no voy a dedicarle más tiempo a esto, porque si bien me parece gracioso esta técnica narrativa, creo que a un videojuego le sienta como un tiro en la nalga derecha. Es decir, no lo mata, pero jode un huevo. Es decir, no lo mata, pero jode un huevo. Es decir, no lo mata, porque si bien me parece gracioso, es decir, no lo mata, por ejemplo, Es decir, no lo mata, pero jode un huevo. Es decir, no lo mata. Por eso vosotros lo vais pausando cuando lo veáis necesario. Pero de momento cuenta básicamente lo mismo. Cainé totalmente desfenestrada por la aldea, el bullying que le hacían los compañeros. Por ser distinta, por esa diferencia física que tiene. No sabemos exactamente qué es, pero tiene que ver con los genitales. Obviamente un replicante que salió mal. Cainé no sabe qué hacer con su vida, pone su destino en una veleta, en el giro de a donde le lleve el viento. Hasta que de repente llega su abuela, una abuela que hasta este momento no había tenido una gran relación con ella a la muerte de sus padres. Pero que al salvarla de los matones, con una forma tosca, pero grandilocuente, ella de repente la ve de otra manera. Ve que sí que hay alguien que la quiere en este mundo y que merece la pena seguir adelante. Y de ella agarra muchas cosas. La fuerza, el comportamiento. Es como una extensión de su propia abuela. El problema de este juego es que mucho de este lore, de este contexto argumental, se encuentra fuera del juego. Y eso siempre me ha parecido una forma muy torpe, muy lamentable. Porque si bien es cierto que siempre se agradece cuando una historia funciona, que haya spin-offs, o secuelas, o precuelas que amplíen la historia. Cuando tú juegas una historia, o ves una película, o ves una serie, esta debería ser cerrada por sí misma. Que luego se amplíen cosas, está bien. Pero no debería ser un núcleo central que digas, vale, yo te he presentado esta historia, pero para enterarte del 100%, tienes que verte 15 productos más. Entonces, si por lo que me habéis comentado algunos de vosotros, pues por ejemplo, los replicantes no pueden reproducirse. Son Débola y Pópola, las que les duermen y de repente, ¡pum! Bebé. Y así es como van reciclando a los propios replicantes si no van consiguiendo juntarlos con sus almas. Aquí es la vida cotidiana de Cainé con su abuela, haciendo las tareas. La abuela poco a poco va envejeciendo, obviamente, y va pudiendo hacer menos tareas. Y Cainé las va heredando, según va creciendo y teniendo más fuerza. Eso sí, la abuela siempre procura ser ella la que va a nido de águila a la aldea para evitarle percancés a la propia Cainé. Sin embargo, la abuela, en su vejez, empieza a enfermar y es Cainé la que se ve obligada a empezar a ir a nido de águila y se encuentra que ya las cosas han cambiado un poco, que aunque la ven con extrañeza, ya no le dan tanta importancia a su existencia. Estaría bien que pudiéramos volver al principio y comprobar el momento en el que Nier de niño llega a la casa de Cainé y yo creo recordar que nos muestran de forma más cercana el retrato que le hizo con las pinturas que le dio el farmacéutico. Es que ya veis, esto es una barbaridad de texto. Y no tengo ningún problema en leer, de hecho, os animo a probar la lectura y a leer y a expresaros mejor. La verdad es que es algo en lo que podéis perder el tiempo que mal no os va a venir. Hay diferentes tipos de géneros, lo mejor es que vayáis probando todos, así vais averiguando cuál os gusta más o cuál os gusta menos, pero no os cerréis a ninguno, igual que con los videojuegos o con las películas o con los cómics, con lo que queráis. Porque nunca sabéis cuándo vais a encontrar algo que os guste de verdad. Pero leer libros en papel ayuda mucho al desarrollo cerebral, tanto a la forma de expresaros como a vuestra cultura lingüística. A mí nunca me ha gustado leer, o sea, voy a ser sincero, nunca me ha gustado leer porque me da pereza. Siempre he sido alguien como más artístico, me ha gustado más los cómics, los mangas, siempre me ha gustado más leer ese tipo de cosas, o por lo menos libros que tuvieran cierta ilustración. Me gusta esa mezcla de arte. Pero he leído también muchos libros sin ningún tipo de ilustración. Lo que pasa es que me da un poco más de pereza. También es que tengo un comportamiento bastante obsesivo. Y cuando empiezo a leer algo, es como que no puedo parar, como que tengo la necesidad de terminarlo sí o sí, aunque esté cansado, aunque no me esté gustando. Es una necesidad mental y física que yo tengo. Podréis llamarlo igual un poco de trastorno obsesivo compulsivo, no lo sé, igual lo es. Pero me pasa con todo. Y puede que algo no me esté gustando, puede que me esté gustando, y continúe y continúe hasta el hartazgo mismo. Pero eso lo hago yo y ya está. No es sano, o sea, lo mejor es que leáis, si veis que os cuesta leer, leéis hasta que veáis que os estáis ya cansando. Tomáis una pausa y luego lo retomáis. No hagáis lo que hago yo porque al final acabáis odiando ciertas acciones simplemente por el hecho del esfuerzo que tú le vas a dar por seguir y seguir hasta reventar. Pero eso es cosa mía. Aquí ya Kainé y la abuela han pasado muchos años y la anciana empieza a dar signos de algún tipo de Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa de neuronas. Es curioso porque si haces unos replicantes para salvar a la humanidad de una enfermedad mágica, pues ya créalos sin este tipo de problemas, sin este tipo de enfermedades. Pero no, no. Aparte de que son inmunes a la cloración blanca y a los ojos rojos, el resto de enfermedades las parecen sufrir exactamente igual. Así que bueno, otro fallo más dentro del proyecto Gestalt. La cuestión es que bueno, Kainé se vea obligada a ir a hacer las tareas, porque la abuela claramente ya no está para estos juegos, para estos trabajos duros. Ya no solo físicamente, sino que mentalmente igual se va a buscar vallas y se pierde en el bosque. La verdad es que se agradece este tipo de contexto. No como está hecho, sino que los personajes tengan realmente peso en la historia. De repente, al fondo, a lo lejos, mientras está haciendo las tareas del día a día, ve que hay fuego en su hogar. Pero no es un incendio casual, es una sombra gigantesca que está destrozándolo todo. Que va a matar a su abuela, a machacarla como si fuera pulpa de fresa. Y no solo eso, sino que Kainé no es rival para esa sombra. La va a golpear, la va a reventar, va a perder el brazo y la pierna y un ojo. Aún así, se va a resistir, va a aguantar, va a intentar llegar hasta lo poco que queda de su abuela. Su abuela, aún en el último aliento, le va a decir, ¡corre, huye, vete! Pero las dos están completamente condenadas. La bestia es demasiado para ellas. Aún así, Kainé no se rinde. Su voluntad va más allá de sus tendones, de su sangre, de sus huesos. De la resistencia de su propio cuerpo replicado. Se supone que no tiene alma, pero desde luego es innegable que algo tiene. Algo que le hace seguir hasta reventar. Sin embargo, la abuela no tiene esa fuerza y fallece entre terribles dolores. La sombra parecía una sádica, no parecía tener un comportamiento errático. Sabía lo que quería y cómo lo quería. Quería hacer sufrir. Y por mucho que Kainé quisiera matar a esa bestia, su cuerpo ya no podía más. Sin embargo, aquí estamos. Emil haciendo su magia. Bueno, pues de momento parece que la ruta C es exactamente igual a la ruta B. Para decepción mía y supongo que de vosotros también. ¿Por qué tengo ese arma? Esperad, a ver. No tenía... ¿Por qué estoy usando ese arma? Juraría que guarde... Con el lamento del idiota. No sé, encima de repetir, me vas a hacer que tarde el doble. Venga. Déjame reventarte. Esperma grotesco. No, si es así, voy a tirar millas como Speedy González. No, desde luego hay una gran diferencia. A ver, estoy hablando antes de tiempo. Igual la ruta C nos sorprende. Pero hay una gran diferencia en la forma de contar la historia de Replicant Automata. En Automata aprendieron mucho de sus errores, ¿eh? Muchísimo. Bueno. Cainé, ya en las últimas, se está empezando a dejar morir. Totalmente arrepentida y con culpa de no haber podido hacer absolutamente nada. No es que tuviera la oportunidad, pero aún así, ella se siente culpable. Sin embargo, una voz resuena en su cabeza, una voz malévola y siniestra. Algo que al principio parece una ilusión del tendero que le dio las pinturas para pintar a su abuela para que nunca lo olvidara. Sin embargo, acaba siendo una sombra que ante la muerte física de Cainé decide hacerse con ese cuerpo. Se llama Tyrant, y es un asesino sádico y despiadado. Intenta convencer a Cainé para que se rinda, para que le deje su cuerpo, para que no siga luchando. Sin embargo, Cainé, la voluntad de Cainé, es más fuerte que cualquier otra cosa. Y Tyrant se ve asombrado por esa fuerza de voluntad. Así que al final decide hacer un pacto con ella. Un pacto en el que, mientras Cainé esté sumida en la venganza por matar a esa bestia, en el dolor de la muerte de su abuela, en el dolor de la injusticia que ha sufrido, Tyrant permanecerá con ella y la dejará ser como es. Sin embargo, le advierte, en el momento en el que tu corazón se alivie, en el momento en que otras emociones positivas llenen tu alma, yo me haré con el control de tu cuerpo. Pero mientras, me quedaré inerte, más o menos inerte en tu interior. Regeneraré tu pierna, tu brazo y tu ojo. Y quedaré a la espera de que tú cumplas tu venganza, disfrutaré de la muerte y la destrucción que causes por el camino. Y cuando ya veas que no tengas nada más que hacer, me darás tu cuerpo. Ya sea porque te rindas, porque tu voluntad desfallezca, o porque encuentres algo por lo que vivir. Y entonces serás mía. Kainé, ante la situación de muerte o venganza, y ante su voluntad desmadrada de querer reventar al asesino de su abuela, sin duda acepta. Una sombra que mata sombras. Porque no son sombras, son almas humanas. Y algunas, no todas, eran maliciosas en vida, y lo son retorcidos en sombras. Y es una de las cosas que creo que vamos a ver en uno de estos finales. Ya se intuyó un poco en el... con lo poquito, poquito de historia de más que nos habían añadido en la ruta B, pero se sobreentendía que quizás Kainé se va a derrumbar, porque... ha encontrado algo por lo que vivir. Emil, Mier, Jona... Una nueva familia que la acepta tal como es. ¡Kainé, tienes que vivir! ¡Tienes que volver a nosotros! Esta familia. Oh, hey. Emil, you were the one calling me, weren't you? You still recognize me? Of course. I knew you right away. Thank you, Kainé. Welcome back, Kainé. Me gusta mucho el mensaje de fondo de aceptación que tiene este juego. So, ¿cuánto tiempo ha sido? Cinco años. Tres personajes totalmente distintos unidos por una misión improbable. Es... Es un largo tiempo. ¿Tienes suerte con Jona? No estamos más cerca de encontrarla. Necesitamos un camino para encontrar a la Shadow Lord. Pero, por lo tanto, ¿es que... No es tan bueno como tu mamá? No, es genial. Ya los diálogos los voy a pasar un poco más rápido. Es decir, si queréis ver esta historia un poco más pausada, tenéis las rutas anteriores. Meals, unflagging kindness. Nuestro reunión fue una feliz y nos dejamos aguantar sobre nosotros como la lluvia. Es decir, hasta Devola y Popola tuvimos que ir a romperlo. No, 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 no. Nos vemos luego. Desculpe por esto. ¿Qué es lo que pasa? Kaine siempre dorme fuera. Nunca me ocurrió. ¡Dumbre! Debemos entrar. No me quedé mucho dormido esa noche. Por la primera vez en mi vida me odiaba Devola. Por la primera vez en mi vida me odiaba Popola. Pero esas sentencias eran pobres en el final. Ellos le decían y hicieron lo que hicieron por la fecha de la ciudad. Para proteger de la horror de las lluvias. Realmente, ¿cómo puedo me odiar a Devola y Popola? En el final soy solo así malo. Porque nunca quiero parar de pensar sobre Kaine y Emile en mi mismo. Es una pena que esté desaprovechada la historia de esta manera. Entre que gran parte del contexto está fuera del videojuego y que todas estas rutas parecen no aportar mucho porque todo lo que se muestra en la ruta B ya lo podías intuir en la ruta A. Es decir, sí, te lo mostraban y te lo confirmaban pero no era nada que no se viera venir con la información que te daban. A excepción de un par de cosas. ¿Ves? Por ejemplo, esto. Ahora nos muestran que Emile y Kaine pasan la noche ahí. Ahí suele haber muchas sombras. Entonces, aquí seguramente habrán tenido problemas. Tú no puedes dormir aquí la noche entre comidas. Parece un atardecer. Aunque, en teoría, aquí es de día de forma constante. Es algo que está un poco pillado con pelos y que no se acaba de entender. Es obvio que no anochece. Eso está claro. Sin embargo, se utiliza como libertad artística este momento que parece un atardecer. O, por ejemplo, en la parte narrativa se habla de que llega el amanecer. Entendemos que es una forma de hablar horaria. De decir, oye, son las seis de la mañana y tengo que ir para allá. Pero no se explica del todo. ¿Dónde encuentras explicación a eso? Fuera del videojuego. Y así con muchísimas cosas. He probado todo lo que podía pensar para salvarte, ¿sabes? He poliado con una espalda especial. He puerto agua... ¿Puerto? ¿Puerto agua en mí? Sí, pero no lo hicieron nada excepto que te brindas. Hola, Emile. Gracias por salvarme. Creo que has notado cómo veo diferente ahora. Lo siento, Emile. Lo siento por todo esto. Bueno, digo, esta nueva forma no es todo mal, ¿sabes? Puedo mirarte cuando hablamos, ¿no? Hey, ¿por qué me digas algo sobre tú? No es muy interesante. Lo siento. Vamos, solo quiero conocerte mejor. Bien, esto sucedió cuando era un niño, antes de la posibilidad de mi cuerpo es diferente. Y cuando los valladores descubrieron sobre esto, me empezaron a tratar como un freak. Pero una persona, mi abuela, aceptó me como yo estaba. No importa lo malo lo malo lo malo lo malo. Ella me da la fuerza para seguir adelante. Ella es realmente especial para ti, ¿no? Sí. Oh, hey, eso me da una idea. Desde que hemos curado tu petrificación, debemos empezar a buscar una manera de curar tu posesión y mi cuerpo. Sé que podemos hacerlo si trabajamos juntos. De verdad, probablemente seré muy fácil. Dejame mirar, más caliente agua. Ok, ¿puedes olvidar que te dije sobre eso? No sé si dice agua hirviendo, porque dice boiled water, creo que eso es agua hirviendo. Igual me equivoco, ¿eh? Tengo el inglés muy oxidado. Y el listening aún más. Porque es uno de los problemas que hay en la educación, que te enseñan un idioma, pero te lo enseñan sobre el papel, no sobre la conversación real. Vale, ya hicimos todo el diario, con lo cual ni le vamos a dedicar más tiempo. Una forma muy perezosa y muy torpe de añadir algo de contexto al juego con el diario de una madre fallecida. Además es un poco lioso porque físicamente somos el Nier padre de la otra versión de Nier Replicant que se llamaba Nier a secas en occidente y Nier Gestalt en Japón. Pero que básicamente era el mismo juego, solo que bueno, en Replicant eran dos hermanos y en Gestalt vale, están uy, me estoy liando yo ah, que estaba en la fuente joder, ya es que me pierden las frisas bueno, pues eso, que en Gestalt era un padre y una hija y en Replicant un hermano y una hermana bien, obviamente después del ataque de la sombra del señor de las sombras de llevarse a Jonah la aldea ha quedado más destruida de lo habitual y debido a ese terror claro, los aldeanos también pues bueno se quieren cubrir un poco el culo por eso no aceptan ni a Emil ni a Kainé al menos no para que vivan aquí es un poco hipócrita ya que les han salvado el culo pero bueno racismo hay en todos lados y estos paisanos sigue con lo de su padre mira, si estos dos paisanos resultan no ser absolutamente nada me voy a decepcionar pero muchísimo lo malo es que no voy a poder saciar mi puta ira y decepción con vosotros así os lo digo nada que obviamente nada no sabemos que propósito tiene este lugar más allá de recolectar a los guardianes que aniquilamos han arreglado la embarcación para poder ir al santuario perdido y ir a buscar información sobre el señor de las sombras así que vamos directamente para allí además sabemos que el santuario perdido lo podemos subir ignorando fuertemente a todo lo que encontremos por el camino con lo cual no vamos a perder más el tiempo yo entiendo yo entiendo que si a ver este juego está diseñado para que todas estas rutas no se hagan de forma seguida como estoy haciendo yo sino que tú terminas la ruta te pones a jugar otras cosas y al año por ahí dices bueno voy a rejugar Nier Replicant y entonces descubres nuevos detalles y luego al año por ahí pues vuelves a jugar Nier Replicant en la ruta C y así sucesivamente entonces no se te hace tan tan pastoso de un juego si el señor del currón rojo todos sabemos cómo va a acabar esto aunque si os habéis añadido en este punto en concreto de la historia no sabéis qué pasa pero bueno ya lo sabréis vamos al santuario por eso que es una lástima que este juego no aproveche el tema de que digas oye me está gustando tanto el juego que me lo quiero rejugar de seguido porque en ese momento ya se siente cargante tampoco queda muy claro porque es un teletransporte para ir al castillo del señor de las sombras el castillo no está en el santuario perdido Sirius tiene un amigo nuevo y sorpresa es rey siguen saliendo notas de diario nuevas vale esto viene a ser lo mismo lo que no sé si ahora escucharemos lo que le dicen las sombras bueno de momento no han hablado pero de momento no se añade nada nuevo en esta ruta no hay ninguna novedad una lástima porque me gustaría por lo menos que al principio nos hubieran enseñado algo que dijeras vale vale va a haber cosas distintas pero de momento empieza exactamente igual que la ruta B bueno lo que decía que el castillo del rey de las sombras no está en el templo perdido no hay manera de que esté aquí con lo cual todo el medallón que tenemos que reunir a partir de este punto es para abrir una especie de teletransporte a otro lugar distinto algo que tampoco se explica en exceso o por no decir que no se explica en absoluto y es una lástima y luego sí siempre me puede venir alguien no pero es que hay un libro no pero es que hay un manga no pero es que hay una un papiro egipcio que lo explica ya vale muy bien yo quiero que me lo expliquen aquí o al menos que me den unas pinceladas de información como para que yo me pueda montar mi propia teoría porque dices no es que en Dark Souls lo hacían igual digo no no en Dark Souls tú eras un mierda que tenías más que suficiente con sobrevivir con lograr sobrevivir a la próxima esquina lo último que te preocupaba era qué cojones estaba pasando y el juego era así sin embargo Nier Replicant quiere contarte una historia de una forma muy concisa y te pone la mitad de información en otros sitios que no es el propio juego así que no no es comparable la forma de contar la historia de Dark Souls a Nier Replicant porque es que el contexto lo cambia todo es que en Dark Souls eres nada en Dark Souls tú no tienes intención de entender la historia tú tienes la intención de llegar a mañana a la próxima hoguera lo que te cuenten por el camino luego si llegas al final dices pues bueno ahora igual lo intento entender pero no es tu objetivo pero aquí la historia sí que tiene un gran peso bueno pues mi gozo en un pozo no les entendemos a las sombras con lo cual básicamente son estos dos estableciendo amistad y dándose cuenta que aunque sean sombras de diferente tergiversación del alma humana pues bueno siguen siendo de la misma especie si quieres que siguen teniendo amabilidad y humildad y pues bueno pues te vas a quedar con las ganas porque voy a correr como rata en naufragio eso sí aquí no voy a poder correr esto va a ser totalmente inevitable estos puzles que al principio me hicieron gracia porque digo ah bueno mira puzles para variar la jugabilidad pero son tan sencillos y tardas tanto en mover las putas cajas que me están dando bastante asco vale no 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 y encima yo me complico la vida de repente quiero reinventar la rueda no y tan fácil va a ser porque voy a pasar de todo esto como de la mierda no lo sabes tú bien Waze no no de momento una lástima que no aporte absolutamente nada esta ruta espero de verdad que que haya algo que merezca la pena el tiempo pero de momento hasta que no vea eso voy a tirar millas lo más rápido que pueda el otro día vi el festival de Eurovisión no es algo que me guste especialmente pero como que es una tradición ya desde que era pequeño y me gusta mantener ciertas tradiciones aunque no comulgue demasiado con ellas porque considero que es necesario para el ser humano tener momentos en los que nos podamos unir más allá de discutir y otro tipo de cosas simplemente unirnos pues en algo bueno ¿vale? que nos pongamos todos a una con algo bueno yo creo que es más beneficioso que perjudicial y sin embargo qué festival más deplorable el que se marcaron este año qué barbaridad yo es que estaba alucinando no creía lo que estaba viendo porque es un festival que está pagado con dinero público de los impuestos de todos los países pertenecientes y sin embargo estuvo plagado de politiqueo de ideología brutal y totalmente injustificada y oye que a mí la canción que ganó pues no me parecía ni tan mal hubiera preferido que hubiera ganado yo que sé Croacia o la de Verónica la de Verónica me hacía gracia más por la chica no sé tenía un aura interesante pero bueno creo que el ganador es un justo ganador tenía una canción con un estribillo pegadizo la puesta en escena también era complicada la forma en que lo cantaba también era complicada así que me parece un justo ganador pero el ninguneo que hubo hacia Israel por además un tema equivocado oye que es que están en guerra con una banda terrorista que manda en un país y sin embargo todo todo lo que había los comentaristas el el público el público que está ahí para corear las canciones no para buchear y luego la ducha de realidad con el voto popular que casi la hacen ganar a Israel es un jarro a estos a estos los tengo que matar al final es que fue muy estúpido además todos estos cantantes con la bandera de su sexualidad por delante de la de su país cuando están ahí pagados con dinero público su participación es con dinero público y además Eurovisión es un festival que tiene una política muy clara unas reglas unas normas nada de política nada de insultos y sin embargo en este festival se lo han pasado por el forro de los cojones el propio ganador ha dicho no no es que tuve que meter mi bandera de no binario de la mierda esta que quieras con estrangis porque si no tal que estrangis ni que cojones si te dejaron meterla perfectamente la tuviste esa y visible de todo el mundo al menos otros cantantes tuvieron la decencia de ponerla por detrás y en mano a cámara tenían la de su país la que representa a todos los que está representando pero tú no tú tuviste tu puta bandera de a quien te follas delante de todo el rato y te quejas de que la tuviste que meter de estrangis no no si la tuvieras que haber metido de estrangis te la hubieran quitado en cuanto te la hubieran visto en pantalla y es más te tenían que haber descalificado por seguir mostrándola ya que estabas haciendo apología de una política que no representa a todo tu país que es tu puto trabajo estás ahí representando a un país no tu ideología sexual incluso te tenían que haber descalificado igual que a Israel le hicieron cambiar la letra de su canción por temas políticos cosa que lo miré y le hicieron cambiar cuatro palabras que tampoco tenían mucho sentido pero es que esta gala iba en contra de Israel sí o sí o también están prohibidos los insultos y sin embargo a España le dejaron llevar la canción zorra soy una zorra soy una zorra soy una zorra zorra tiene muchas acepciones el animal femenino del zorro ser una mujer lista y espabilada y el insulto y esa canción ni hacía acepción al animal ni hacía acepción a que soy una mujer inteligente hacía acepción al insulto con lo cual se tuvo que obligar a cambiarlo pero claro como esta era una gala que ya no representaba a todos los europeos y a los invitados sino que solo representaba donde metes la polla pues entonces zorra está bien pero que Israel se esté defendiendo de una banda terrorista que les obliga a gastar miles de millones en defensa nacional cuando podían estar gastándolos en educación en sanidad y en otro tipo de cosas no a esos vamos a buchearlos y a pitarlos porque oye está mal porque hay que ser pro palestina cuando a todos esos gilipollas al ganador de eurovisión que apoyan el movimiento LGTBI los colgarían del primer poste que pillaran y no les temblaría el pulso así que realmente eurovisión se ha convertido mira y es a lo que iba lo veía por tradición porque me parecía un festival divertido para ver en comunidad para unir un poco a la gente sin embargo yo creo que este año ha sido un punto y aparte este año ya no ha sido un festival para todo el mundo este año ha sido un festival para los gobiernos para la ideología que intentan inculcar los gobiernos y esa minoría ruidosa que da dolor de cabeza y que suplanta esa mayoría silenciosa que es la que en el voto público dio como ganadora o como el mayor uno de los más votados no sé si Croacia estuvo más votada que Israel pero vamos que de calle la hizo ganadora pero es que ya sucedió hace dos años con lo de Ucrania Ucrania no llevó una gran canción Ucrania no llevó a una buena puesta en escena y sin embargo ganó por goleada porque hay pobrecitos están en guerra yo entiendo el mensaje que quieres enviar pero es un festival de la canción y debió haber ganado Chanel mucho del voto profesional se fue a Ucrania por el tema político cuando se supone que Europa tiene prohibido los temas políticos sin embargo ahí se permitió perfectamente sin embargo Israel que está luchando contra una banda terrorista que ataca a Europa que ataca a todo el mundo que masacra a niños que los utiliza como escudos humanos en los ataques que Israel avisa para poder venderlos como mira pobrecitos Israel está matando niños Israel suele avisar hay errores en la guerra yo no lo niego y la guerra siempre está mal pero Israel tiende a avisar donde va a atacar y de repente misteriosamente donde ataca aparecen niños y mujeres se abren corredores humanitarios y de repente esos corredores humanitarios no sirven de nada eso no lo hace Israel eso lo hace Hamas ¿por qué? porque jamás le conviene tener víctimas inocentes para poder vender ese discurso pero la realidad es que son los malos de la historia es como cuando te quieren vender a Hitler como el más malo de la historia pero luego tienes la dictadura comunista China o Stalin que dejan a Hitler como si fuera María Teresa de Calcuta como si fuera una monjita de la caridad todos son malos sí pero parece que solo nos fijamos en Hitler cuando las dictaduras comunistas han sido las más asesinas que ha conocido la humanidad nunca entonces a mí esta prostitución que ha tenido el festival de Eurovisión este año en comparación con otros años ha sido brutal abismal vomitiva obscena realmente ha sido molesto además yo no sé cómo ha sido en otros países pero el los comentaristas españoles cómo cambiaban el tono cómo cambiaban el discurso cuando hablaban de los demás a cuando venía Israel se escuchan pitos y abucheos contra Israel normal es que se lo merecen pero estamos locos eso lo estamos pagando con dinero público de todos los españoles lo mínimo que tenían que hacer esos presentadores igual que el jurado profesional es ser imparcial porque están representando a todos los españoles y a la calidad todos los jurados y todos los comentaristas pagados con el dinero público que quien controla el dinero público el gobierno y la ideología del gobierno echaron toda la mierda que pudieron a Israel ninguneándolo de los votos y vuelvo a decir la canción de Israel ni me va ni me viene pero es tan obvio lo que se hizo que me pone enfermo luego claro el golpe de realidad de que el voto público al igual que pasó con Ucrania apoyó a Israel no porque fuera la mejor canción sino porque querían dar un mensaje aún así ya ha estado viendo twitters de políticos y tal que le quieren dar la vuelta a pesar del voto popular de la extrema derecha de los fascistas de tal aún así ha ganado un no binario de verdad esto hay que pararlo esto hay que pararlo porque se nos va a quedar un cementerio lleno de un montón de mariquitas pero va a ser un cementerio al fin y al cabo del que no va a haber puta salida y si va a haber puta salida va a ser en otro régimen de cosas porque estamos en la decadencia total de nuestra sociedad y lo estamos dejando pasar ahora ha habido elecciones en Cataluña no ha votado ni la mitad de las personas es decir la cantidad de gente que ha votado nulo se ha abstenido o ni siquiera ha ido a votar supera el porcentaje del partido más votado es decir que a los catalanes les va a gobernar gente que no ha recibido ni la mitad de los votos de todos los catalanes y aún así los independentistas y tal menos hagan es como cuando hubo el referéndum del referéndum votó la mitad de Cataluña y de esa mitad la mitad salió que sí y ya te lo venden como que la mitad de los catalanes quieren el sí no no la mitad de los catalanes se la repampinfló en referéndum y dijo es que paso de esta mierda dejadme en paz pero es que si tú no vas a votar al final pasan estas cosas dejaos del voto útil dejaos de no voy a ir a votar porque no creo en la democracia en la constitución española pone claramente que si más de la mitad de la gente que va a votar vota en blanco o nulo no me acuerdo cuál de las dos es los políticos están obligados a rehacer todo su conjunto es decir que tenéis el poder democrático de mandarlos a tomar por el culo en las urnas a mí eso de no es que voto al PSOE porque mejor el PSOE que la ultraderecha pero que me estás contando gilipollas si consideras que alguien es de ultraderecha o un nazi no le votes pero si consideras que el PSOE también lo está haciendo mal tampoco votes vete a la puta urna y vota nulo y deja tu disconformidad ahí para que cuente porque la constitución te da el poder de mandarlos a todos a tomar por culo si somos legión así que vamos a dejar ya toda esta tontería que estás supurando hasta en las tradiciones que así de primeras podían ser hasta unificadoras igual que los campeonatos de fútbol igual que lo que pasó con la selección española femenina por primera vez habían ganado el mundial la selección española y lo que nos vamos a acordar es de que no que le dio un pico un paisano pero a que cojones un besito que además ella le abrazó le levantó le tal pero estamos locos estamos normalizando la estupidez estamos haciendo caso a una minoría irrisoria que hace mucho ruido y da dolor de cabeza y todos los que somos la mayoría silenciosa que estamos hasta los cojones de todo estamos tomando el camino de acción totalmente equivocado nos estamos quedando con los brazos cruzados porque ya estamos hasta las narices y decimos mira que estoy cansado ya de esta conversación y prefiero ignorarlo pero es que esta ignorancia está haciendo que toda esta minoría ruidosa cada vez ocupe más espectro político así que dejaos de chorradas dejaos de decir joe es que ya me da pereza discutir esta tontería porque vamos a acabar muy mal es igual que no discutir el tema de la inmigración ilegal o pensar que por no querer inmigración ilegal sois unos racistas que no la inmigración siempre ha sido muy útil para todos los países pero siempre y cuando sea controlada tú puedes entrar a un país como turista o como trabajador si entras como turista una vez que termines tus vacaciones a tu puto país y si vienes como trabajador mientras tengas trabajo y cotices en el país quédate si no a tu puto país y si te quedas lo suficiente para ganar la nacionalidad pues mira cojonudo pero si no a tu puto país en España se cuelan por Melilla por Ceuta por Gibraltar por Canarias pon dos putas fragatas y patera que venga repatriados o hundidos y a correr pero todo el que quiera entrar legalmente libres de entrar aquí no pasa nada luego que que se amplía la delincuencia pero como no se va a ampliar la delincuencia si estáis normalizando el traer a inmigrantes ilegales de culturas incompatibles con la nuestra estáis metiendo a gente que es que vive en la sociedad que ha creado jamás el islam y otras culturas que son totalmente incompatibles yo he vivido cuatro años entre esa gente y ellos no aceptan a otra cosa que no sean ellos mismos cuando vienen a un país extranjero no se adaptan quieren adaptar ese país mandan el dinero a sus países para delimitar la economía es lo que se llama la invasión silenciosa y poco a poco van ganando en cantidad de ciudadanos dentro de un país que no es el suyo y se van haciendo con barrios y van creando partidos políticos hasta que empiezan a tener el poder de cambiarlo todo pero cuando ya llega ese momento ya es tarde así que vamos a dejarnos de estupideces ser racista está bien si son los motivos adecuados y es la supervivencia de tu propio modo de vida una cosa es que seas racista porque sí porque digas pues mira no me gustan los negros y punto sea un buen negro o un mal negro sea un trabajador adecuado o sea un asesino los odies a todos por igual eso es el racismo malo pero lo que no puedes hacer es que tengas además es que pagan justos por pecadores porque tú puedes tener a un montón de gente violenta que debería estar fuera del país y que ciertas políticas les están dejando entrar sin ningún tipo de cortapisas y están dando mala fama a unos de la misma del mismo género de la misma raza que realmente se lo curran y trabajan y se hacen valer dentro del país en el que están de invitados así que dejad de ser la mayoría silenciosa sé que sois la mayoría pero estáis callados estáis adormecidos con tanto Netflix y con tantas tonterías tenéis que salir a la calle tenéis que reventar las calles porque yo sé que esto no sólo está pasando en España está pasando en muchos países del mundo que estamos agotados de elecciones de partidos políticos que van y vienen que están más ocupados en su cupo de seguidores en Twitter que en hacer políticas realmente bienintencionadas y eso lo reflejó perfectamente al dedillo el festival de Eurovisión de este año el festival de Eurovisión fue un reflejo fiel de la mierda de sociedad que estamos creando porque la mayoría está cansada y ha decidido quedarse callada no os dejéis engañar tenéis el poder de cambiar las cosas democráticamente así que levantad el puto culo y hacerlo porque yo lo intento lo intento desde aquí lo intento con mis votaciones cuando me toca votar pero yo no soy nadie sin embargo la mayoría silenciosa toda junta cambia las cosas y haríamos muchísimo más ruido que esa minoría minoría silenciosa minoría ruidosa que ensordece el panorama la mayoría silenciosa seríamos como un pie aplastando hormigas ruidosas los reventaríamos en el primer momento en el que nos pusiéramos a una en el mismo instante en el que la mayoría silenciosa alzara la voz aunados en un solo motivo la minoría silenciosa desaparece en cinco minutos porque no tendrían poder para ello así que dejad el silencio atrás y reventad a esos cabrones de mierda porque si no si valoráis mínimamente vuestro futuro o el futuro de vuestros hijos les vais a dejar un panorama desolador repleto de confusión violencia y mierda nos estamos acercando peligrosamente a otra edad oscura como la que ocurrió tras la caída del imperio romano y se tardan muchísimos años muchísimos siglos muchísimas políticas de educación en salir de ese agujero negro en el que nos estamos zambullendo voluntariamente por no alzar la voz no vaya a ser que nos llamen racistas o nazis la lógica debería ser lo imperante en el mundo no lo que creamos que es o lo que supongamos que es así que levantad el culo y cambiad las cosas vamos a continuar lo que no entiendo muy bien es este ruido que escucha en la parte de arriba porque nosotros no somos venimos de abajo ¿cuál es el ruido que escucha? ¿qué es lo que le llama la atención? o simplemente es un ruido de nuestra pelea general que en el eco de este lugar se oye Tienes una misión súper importante. No puedes dormir en la lluvia. ¿Qué si te caes un caldo? Además, me gusta campar con Kaine. A veces sentimos en el fuego y contamos historias o roaster... ¡Neil, eso es suficiente! Tengo una imagen que mantenga. Es una pena que gran parte del contexto de esta historia esté fuera del juego porque los personajes están muy bien escritos. Es una verdadera lástima que decidieran hacerlo así, de una forma tan tramposa... Porque le quitaba lo... Una verdadera lástima. Afortunadamente, en Nier Automata no ocurre. En Nier Automata... Hay historias que se pueden contar por fuera, sí. Pero no te quedas con esa sensación de que tienes que ver productos externos para entender la historia. Por eso es que Nier Automata... Lo mejora todo. Aprendieron de sus errores... En réplica... Y hicieron algo muy grande. No consiguieron que los personajes fueran igual de carismáticos, pero es que eso es muy difícil. Bien. ¿Qué pasa? ¡Hay miles de ellos! Esos son los criaturas. Las oscuras. ¡Los a la luz! ¡Los a la luz! ¡Patheticos hasta el final! ¡Vamos a ver! ¡Evolve a esa estatura! ¡Es el liderazgo! Es que mientras haya conversación no haces absolutamente nada. Ahora bien. El enemigo te quita la misma cantidad de vida. Como ya he visto anteriormente, entiendo la decisión Porque la historia es más importante que la acción en este juego Por eso me parece mal que parte de la historia te la tengas que ver fuera del juego Porque es que la propia jugabilidad está supeditada a la historia Mientras haya historia contándose en pantalla, el juego no te deja ganar Te dice esquiva, esquiva, lee la historia hasta que terminemos Y luego ya puedes pelear Por eso me resulta tan molesto Que la historia esté contada de esa manera, tan torpe Porque es que la historia está por encima de la jugabilidad en réplica Es que es muy hipócrita este juego en muchos sentidos Es igual que lo de criticar los trompos del videojuego a la vez que los está haciendo Es como que quiere mear contra el viento de forma constante Es que ves, es que ni me merece la pena golpearle Ya le puedo matar, todavía no Que ahora ya sé Que ahora ya sé Este momento me dejó la primera vez Digo no es posible La acabábamos de salvar Acabábamos de vivir ese punto de inflexión De hace 5 años Con el rapto de Jonah Y de repente ¡Pum! ¡Empalada! Pero obviamente tiene el factor curativo del obezno Proporcionado por una sombra sádica Pero eso no lo sabes en este momento O al menos en la ruta A no lo sabes Aquí ya oyes hablar a Tyrant Y las conversaciones que tiene con Kainé En su propia mente Pero este momento es que me recordó mucho A cuando te encuentras con Soler En el final Bueno, en el final no En Dark Souls Que ha sido poseído No me acuerdo porque era un casco raro O algo así, no me acuerdo exactamente que era No, Kainé Pero era como La única luz del mundo de Dark Souls Soler Que te ayudaba Te lo encontrabas El único que era hasta positivo En ese mundo oscuro Y de repente te veías obligado a matarlo Pues aquí tuve esa misma sensación Kainé 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 Es de no le hacemos nada Y ahora la reventamos Misteriosamente Por el poder del guión Literalmente Es el poder del guión El que nos impide Hacer daño a los enemigos Kainé 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 No, no, no... No, 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 no... El ascensor a ninguna parte Ahí vamos otra vez No, 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 no... Es mi... El remote Adiós.